Así como uno se baña todos los días o se cepilla los dientes después de las comidas, también debería tener el hábito de hacer estiramientos. Estos no son sólo para quienes hacen ejercicio. Estirar ayuda a evitar lesiones, a mejorar la circulación y a mantener unos músculos flexibles y sanos. Por eso no son sólo asunto exclusivo de los deportistas. Con el paso de los años los músculos se acortan, nos vamos flexionando, de ahí que vamos viendo que las personas ya entre más edad tenemos, pues nos vamos como a acortar, para entenderlo fácil. Los estiramientos ayudan a elongar, a que esa movilidad permanezca, a tener buena postura. Así que todos, niños, adultos, personas mayores, debemos hacer de esta una rutina diaria. Un ejemplo, un niño en el colegio que de pronto permanece mucho tiempo sentado, carga su maleta, probablemente necesite estirar un poco más la parte alta del cuerpo, los pectorales, por ejemplo, para que su postura le facilite estar más erguido. Una vez identifique sus necesidades, tenga presente que los estiramientos deben realizarse varias veces al día. El ideal es que una persona estire al menos en la mañana un rato, puede ser después de levantarse, antes de entrar a la ducha o en la noche. También se recomienda de forma especial durante la jornada laboral. Además, no hay excusa, el tiempo que se les dedica es muy poco. Con dos a cinco minutos está muy bien. ¿De qué dependerá el tiempo? De la cantidad de estiramientos que realicemos. Normalmente, un estiramiento debe durar entre 20 y 30 segundos sostenido. Entonces, si hago tres o cuatro, pues realmente el cálculo me dice que no me voy a demorar más de tres a cuatro minutos realizándolo. Si usted tiene alguna condición especial, mejor pida orientación médica. Así evita empeorar la lesión y saca mejores resultados de los estiramientos. Les dejo la inquietud. Lo pueden hacer en casa, en la oficina. Es tiempo para ustedes y una inversión a corto y largo plazo.